hola chicos aquí carta de cadena estamos aquí de vuelta con el rune factory 4 especial y habéis adivinado hemos cultivado ya las patatas así que esto ya lo tenemos terminado y lo siguiente que nos toca es ya empezar lo de la construcción para las guaridas de nuestros monstruos domesticados vamos a coger algo de agua que me quedo sin a ver cuándo podemos empezar ya con lo de la forja en fin vamos a completar primero la misión antes de nada ¿qué tal Betty? bueno, a ver, sigamos ah, es verdad, hoy es el festival a ver, fertilizante voy a cosechar 20 de esto oh, más semillas este lo podríamos hacer pero voy a coger este primero me interesa hacerlo de conseguir ya la guarida de monstruos es un lugar donde viven los monstruos que domesticas pero para construir uno primero ajá oh, no son de los materiales y yo ahorrando jajaja vale, pues venga a ver, eh, licencias no desarrollo, creo que era aquí está solo cuesta 100 puntos, así que hecho mmm, ¿cómo llamamos al primero? creo que se va a llamar ahora podemos construir o expandir lo que tenemos vamos a echar un vistazo bueno, no primero vamos a completar la petición oh, es el cepillo justamente lo que nos hacía falta bien está dudando es preguntarle ¿por qué soy yo el único que te puede escuchar? a ver, lo siguiente va a ser oh, hacerse amigo de un monstruo cultivar tres flores creo que tendremos que hacer este así conseguiremos más semillas y como crecen bastante rápido vale, parece que ya no puedo pedir más por hoy ajá es fue es que obviously está es fue vale, ¿se pueden registrar? agnóstico ok تinenos tienen que esperar hasta las 16 ok nada, ya lo había escuchado ¿qué es el favorito para ganar? shinobai uuuh ok No tenemos ningún monstruo asignado, así que... ¡Vamos adentro! Es justo como esperaba, pero como recordaba mejor dicho. Luego esto, si lo queréis ampliar, si no recuerdo mal, se amplía hacia los lados, añadiendo habitaciones. Ha llegado a tiempo, pero por los pelos. Como os podéis imaginar, de mientras, esperamos que sean las 11, voy a aprovechar y vamos a cultivar lo que nos han pedido. Tenemos que hacer 20, ¿no? Tenemos 2, 4, 6, 8... O sea que nos faltarían 12 en estas 6 semillas. ¿Qué tal? Enseñame las semillas. Ah, mira, ahora tenemos estos también. Ah, es por eso que nos pedían de cultivarlos. Se hacen en... Vale, esto podemos esperar. ¿Y esto qué era? Ah, es verdad, que hay que preparar la comida para los monstruos. ¡Cierto! Sí, al fin y al cabo, si no comen los pobres. Bueno, ahí igual me he pasado. Yo creo que con 6 más, como os he dicho, bastaba, ¿no? Gracias. ¿Semillas plus no tienes, no? Vale. ¿Esto es lo que nos hemos ahorrado? Esto porque nos cayó de vencer a una de las ovejas. Y esto porque nos lo han dado. Y aparte de eso, sí que es verdad que voy a coger al menos... Estoy pensando... Cuatro. 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 Cuatro, cuatrón. Cuatro. ¿Qué es lo que más te ha hecho? ¿Qué es lo que más te ha hecho? ¿Qué es lo que más te ha hecho? Cuatro. Cuatro. ¡Cuatro! ¡Qué tal Raymen! ¿Me hubieras encontrado antes? Te hubiese dado el trocito de hierro que he conseguido A ver No está aquí A ver, ¿tenías más semillas nuevas? No, esto Hasta verano no podía ser Vale, no ¿Dónde se ha ido? ¿Dalante? Ah, la tenemos en la plaza Es verdad que se ha dormido todo el día A ver Una manzana Y esto Esto me lo guardo Hola, ¿hasta la hora de comer? ¿Hasta la hora de comer? ¡Ap 다 de no ser todo el día! ¿De verdad? ¡Oh, alegria! ¡Apbertura! 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 Todo el mundo está un poco acozenado con el... Ah, tranquilo, tranquilo. Que ya llegaré a tiempo, por eso no te preocupes. Hombre, vente, ¿qué tal? A ver. Lo primero es lo primero. A ver, os explico un poco. Yo normalmente, si por ejemplo, tengo en esta zona donde van a vivir los monstruos, cerca suyo es donde suelo plantar su comida. Vale, perfecto. Y ahora, a ver, estamos seis. Así que, vamos a salir de aquí. Ah, me quedé sin agua. Ahí está. A ver. Vale, esto ya está plantado para la próxima. Esto está bien. Lo de las flores están creciendo. Las semillas... Ah, vale. Esto lo guardamos. Estoy pensando. Hace tiempo que no vengo aquí. A ver si podemos comprar un refrigerador. ¿No se puede comprar un refrigerador? Pues sí, aquí tengo un refrigerador. ¿No me quedé? Hace tiempo que no se rodeo. No hay nada o no. Yo creo que sí. No tengo nada o no. No hay nada o no. Siempre está el refrigerador porque iba a vivir aquí. Estoy en la máquina. Decimos. Me gustaría que el refrigerador se estren. O no hay nada. Soy un fan del pan Vale, perfecto ¿Qué más? Vale, perfecto Algo que me gusta mucho De aprenderse las recetas Es que si no podéis aprender más Porque vuestro nivel de cocina es bajo No perdéis el pan para aprender recetas Sino que simplemente no lo podéis gastar ¿Esto? No Bueno, vamos a enviar las patatas Para tener algo de dinero para mañana Y estas tres igual me las quedo, ¿no? Vale En cuanto a los rábanos A ver Se venden por 33 Pero igual Si, estoy pensando en los cojino Se venderían por 48 Pues venga A cocinar A ver si también me subo un poquito a nivel Bien, nivel 9 Vamos a enviarlos Tengo uno de estos de bambú Y este de aquí Nos lo comemos Para tener energía Y ya se necesifica eso Hora del festival Ah, sí Quiero participar A ver Acordaos El objetivo es recibir Tantos golpes como podamos Pero no nos pueden dar Los platos fallados ¿Vale? Empezamos O Solicidades Quiero 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 La Que Quiero 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 ¡Suscríbete al canal! ¡No te preocupes! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fight! ¡No! ¡Ah! ¡Lástima! ¡Estamos acumulando un montón de puntos! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Listuréis! ¡Gracias! ¡Dista hasta получилось! igual hubiésemos ganado. Para mí, ¿no? Efectivamente. ¡Buah, es que caro! 9.672 puntos, casi nada. Es lo que os digo. Claro, como se van acumulando los puntos a medida que vais haciendo cadena. En fin. Una manzana, una playmork y panes de cocina. Me sirven. Bueno, la cuestión es que la gente se lo ha pasado bien. Por supuesto, siempre tenéis la opción de guardar antes del festival e intentar ser los primeros para ver. La gracia es intentarlo y dice, ¡uy! ¿Por qué poquito? La próxima. A ver. Vamos a ordenar esto. Vamos a ver qué tipo de órdenes puedo dar aún. Licencias. Creo que solo tengo la de... Cocina pro. Igual si lo hago, podemos seguir el refrigerador. Vamos a intentar. Vamos a intentar. ¡Oh! ¡Otra vez! Menos mal que nos llegaste a los puntos. Tengo una licencia pro A ver festivales, desarrollo Nuestra llevó, podemos incrementar esto O puedo ampliar Lo podemos construir O podemos expandir En mi caso creo que primero expandiría Es verdad que cuesta más Pero así lo tenemos todo en nuestro sitio En cuanto a otros, a ver Creo que es lo del día de las calles Ahora ya que no lo ampliamos más Que con lo que tenemos ampliado Va que sobra Pero sí que quiero confirmar Si igual ya podemos Comprar el refrigerador ¿De qué está en el refrigerador? ¿Dónde está el refrigerador? Ah, eso, ahí está. ¿Un compacto o uno elegante? A ver, 500, 1500... Hombre, me cogería quizá el elegante, ¿no? Solo nos pide 30 de madera. Sabiendo eso... Creo que solo me falta 8 de madera. ¿Qué? ¡Más o menos la podemos ir consiguiendo por ahí, pero... ¿Puedo descargar madera? No recuerdo yo dónde se podía. Vamos a ver si tenemos suerte. ¡Ey, sí! Tenemos aquí el de abatista. Voy a intentar subirme lo del martillo. ¡Ey! 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 ¡Se! 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 ¡Ey! 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 ¡Tá! ¡Ah! ¡Yoh! ¡Se! ¡Ah! ¡Ah! ¡Nya! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Adiós! A ver, ¿algo más? A ver, el día 15 es el de la pesca. No creo que podemos ganarlo, al fin y al cabo aún tenemos la caña de pescar en mal estado. Buenos días, Clórica. Eh, ni idea. No se acuerda de lo que iba a decir, eso está bien. ¿Está por aquí? ¡Bien! Vale, y creo que a este aún le falta un poco. Es que no haya aparecido un tocón. Lo digo porque los tocones como nos dan nube de madera. Y que no se nos olvide, la hierba para los monstruos. La flora se la voy a dejar. Bueno, no, de hecho. Si la corto ya tendré energía. Pero no hace falta. ¿Me como esto? ¡No! Va para allá. En el tiempo me subo una habilidad. Vamos a coger petición. A ver, este. Es horrible. La hoja de amor. La hoja de amor. No hay nada. O sea, no hay nada. No hay nada. ¡Parece que ansiedad! ¡Salapece que es! ¡Salapece que es! ¡Salapece que eh! ¡Salapece que es! Ah, lo del fertilizante para aumentar de nivel, lo sé. Pero todo sería este. Aumenta el nivel. El suelo se va deteriorando. ¡Ajá! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está esto? ¿Dónde está? 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 ¡Salud! No solo eso, me parece que si construye otro se construiría aquí. Así que esto habrá que moverlo. Voy a moverlo aquí. Voy a moverlo aquí. No, no. No me gusta aquí tampoco. Hmm. Hmm... Bueno... ¡Qué caray! Lo dejamos aquí. Ah, está en medio aquí. Ahí, aquí sí Luego, a ver, si quiero intentar No, entonces, esto es de aquí Ah, pues sí que puedo, sí No, pero entonces no sé si le daré Vale, ¿sabéis qué? En cuanto a lo de las plantas No sé si tengo alguna más que pueda añadir Acá te voy a fertilizante Vale, entonces esto lo añadimos Aquí, ¿no? Vale, y ahora si hago lo de subir de nivel Mira, hierro No, pero a mí me interesa este Ah, tenemos que esperar a la mañana Bueno, pues habrá que esperar a la mañana ¿Qué tal más volcán? No llores Ah, 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 ah Ya lo sabemos El cumpleaños de Clórica Bien, ya tengo dos aniversarios Ah, es el que más le gusta Ahí, espera Y... Toma, una manzana A ver, voy a necesitar No, esto es para que crezcan más rápido No, esto es para super rápido Creo que era este Para aumentar la calidad del... ¿Nanica, ¿cártirás? Creo que no tengo tanto dinero ¿Qué va? No tengo tanto dinero Necesito hacer dinero A ver que me necesito cultivar aquí como loco A ver que más puedo cultivar por aquí A ver... Spring Summer ¿Está decidido? ¿Está decidido? ¿Está decidido? Podemos cultivar algunas ¿Está decidido? ¿Está decidido? ¿Está decidido? Esto me hará falta para más adelante Esto también Vamos a cultivar cuatro aunque sea A ver A ver Cuántas semillas he comprado en total A ver que se pueden utilizar ahora A esperar Bueno en spring Vale Esto es anotónio Las semillas sí que las puedo guardar También lo he considerado Vale, sí que las puedo guardar, menos mal Bueno, pues chicos, lo dejamos aquí Nos vemos en el próximo vídeo Encadenados a mi canal